Música Dicen que recompensan aquel que esperar Pero no estoy hecho de tan buena madera Quizá no haya dos sin tres Cuidado nos pueden ver Como la bombonera en domingo aprieta Con mi soga el cuello y yo contra tus cuerdas Querrás volver a empezar A empezar por el final Música Bien eso te vas Música Bien eso te vas Dicen que el tiempo sana Y calma el alma Y hay otros que dicen Que no cura nada Sabrás encajarlo bien Podré olvidar después Pero las horas pasan Y mi piel se cansa Extrañar la tuya Bajo mi manta Aprenderé a cambiar Si aprendes a perdonar Bien eso te vas Bien eso te vas Música 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 Música